El guionista, director y productor de cine ciudad-realeño José Luis Matas Negrete, ganador de un Goya en 2013 y nominado a los Oscar en 2014, ha codirigido con su primo Miguel Ángel Maroto Negrete, responsable del guión, su primer trabajo cinematográfico juntos. Tomates es una comedia negra en la que hay intriga, enigmas y un humor muy manchego, con un elenco de actores de Ciudad Real y Córdoba, y un equipo técnico integrado por profesionales ciudad-realeños y madrileños. Sí, yo creo que es un corto entretenido, nos ha salido un poquito tirando a intrigante, negro, y bueno, con un final así más o menos sorprendente, entonces bueno, yo creo que va a gustar, esperemos. No lo tenemos todas con nosotros, pero esperemos que sí. La producción ha durado cerca de cuatro meses, con ocho días de rodaje en distintas localizaciones de Ciudad Real, con un gran despliegue técnico. Veremos espacios reconocidos de la localidad, desde la Biblioteca Pública del Estado, pasando por Pafla, RUE, Ópticas 3000, Espacio Joven y en Exteriores, los escenarios de Alarcos y el Parque de Atocha. Ambos directores, ilusionados con este trabajo, ya han conseguido el reconocimiento en el Festival de Cine de Castilla-La Mancha. Estamos seleccionados ahora en el FECICAM, entonces el estreno aquí en Ciudad Real será el viernes 24, dentro de la programación que tiene el FECICAM, en el Teatro Quijano, así que esperemos que vaya mucha gente. De 20 minutos de duración, Tomates ha empezado la carrera en el circuito de festivales, comenzando la salida desde su tierra natal.